Paco, felicitaciones. Se ganó la serie, la más rápida. Se larga primero mañana, lo cual es importantísimo. Sí, la verdad que muy bien. Una serie muy complicada. Siempre que cuando llueve es muy difícil correr. Y bueno, por suerte se nos dio. Perdimos la punta en la alargada. Creo que me equivoco yo en el relanzamiento. Porque bueno, no sé si estiré la quinta o algo. Si no le alargó un poquito mejor que yo. Y después se les adaptó más rápido. Creo que me costó una o dos vueltas agarrar la mano al circuito con la lluvia. Pero bueno, cuando le agarramos la mano me la acerqué. Y bueno, pudimos hacer una muy linda maniobra. Yo siempre digo que las maniobras bajo el agua son muy difíciles. Y por suerte se dio para mi lado y pudimos ganar. Se venían bajando los tiempos. Si tenés que elegir, imagino para mañana que se mantenga esta condición. Te digo la verdad, no. Preferiría que sea piso seco. Porque bueno, sé que tengo un auto muy contundente. Y sé que por ahí en seco puede hacer más diferencia todavía. Pero bueno, la lluvia te complica mucho a la hora de una vuelta hay un charco y otra vuelta no. Y bueno, si no agarras el charco por ahí vas a parar afuera. Creo que eso es fundamental. Cuando lo pasé a Signelelli venía a fondo y se me puso varias veces de costado para perderlo. Que perdía todo. Pero bueno, por suerte pudimos ganar y es muy importante. Se tiene que cortar la racha y la idea ver la bandera a cuadros ante todos y se da la victoria mejor. Sí. Cambié todas las cábalas. Hicimos todo como para que la mala racha se vaya. Por ahora viene funcionando bien. Más que nada que bueno, como me decís vos, somos la serie más rápida. Creo que es muy importante. Porque bueno, seguramente mañana llueva. Así que vamos a tener que la reconectar condición de piso. Felicitaciones. Muchas gracias. Agradecer como siempre digo a todo el equipo de Diego López. A Jorge Caruso. A vos que haces un trabajo increíble en la prensa. Ayer miraba la etiqueta en Facebook y leía la nota y la verdad que me enorgullece de tener un prensa como vos. Y bueno, nada. A toda la gente de Bay Blanca que es un esfuerzo enorme.